Sumba el mumba, ah, sumba que sigue, sigue, sumba que sumba el mumba, ah, ah, ah Ey Turo, turo, suelta el mumba en la pista Turo, pa' que el hallar mueve ese Turo, al candado le rompo ese Turo, arranca de mi chiqui Turo, arranca resistencia Esto fue a petición, empezó la presión Atención, todo el mundo en posición Masivo Watch out for this, I did my best levix Mas up the place, but you are not for this Yo mi na' miss, no ma' one banilist Iggyal, I'm a twist with this, like I resist Voy por ahí, mami, voy por ahí La pista de baile la vamos a destruir Turo, no me voy a arrancar, lo va a discutir, Iggyal Welcome to the remix Go